Bien, nos metemos en la entrevista que seguramente es el tema del día, decíamos cuando empezamos ni llegamos a hacer los títulos y ya nos metemos en la primera entrevista, que tiene que ver con, como adelantamos, el tema de la paritaria docente, ya se arregló la estatales ayer en un 33% ATE, UPCN y Satsay, y queda para hoy la reunión paritaria entre el gobierno y los gremios docentes prevista en Rawson para las 5 de la tarde. Uno de los gremios que estará presente ahí es Atech, que es el gremio más mayoritario de la provincia, y vamos a charlar ahora con uno de sus representantes, me refiero a la secretaria de género del gremio docente Elisa Cueto, que ya nos está escuchando y a quienes siguen la transmisión vía YouTube van a poder ver además. Elisa, buen día, acá Fabricio por la Namuncurá. Hola, buen día, ¿cómo te va Fabricio? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va Elisa? Un gustazo, che. Bien, bien. Bueno, ¿cómo llegan a la reunión paritaria de hoy? Bueno, llegamos con mucha expectativa después de una larga espera porque el pedido de apertura de paritaria salarial la hicimos recién asumido el actual gobernador y la hemos reiterado la semana pasada. Formalmente, digo, después en reuniones o en comunicaciones informales también se le ha solicitado reiteradamente al ministro José Luis Punta la apertura de paritarias, así es que bueno, con expectativa y con necesidad, con urgencia diríamos. Así es como llegamos. Bien, y en la previa, después de conocer la cifra, no sé si lo sabían ya o se enteraron en medio del camino, que los demás gremios estatales ya cerraron en un 33%, es un... ahora me voy a meter al número, pero ¿es habitual que se cierre la paritaria así por separado con los gremios y antes la de estatales que la de docente? ¿No era al revés o yo estoy muy errado? Sí, usualmente la paritaria docente ha sido siempre el termómetro, ¿no? Cerraban porque el volumen o la masa de estatales, la docencia, somos ampliamente la mitad, ¿no? Así que generalmente éramos nosotros primero quienes cerrábamos y era de alguna manera la pauta o el indicador para las otras paritarias. Pero bueno, nos enteramos sorpresivamente ayer que habían cerrado con la Administración Pública Central y con algunos sectores ya ayer, así es que, bueno, igual que ustedes, enterándonos por los medios y sorprendidas, sí. ¿Por qué la sorpresa? O cuál es la... digo, para el que está escuchando dice, ¿por qué se sorprende a TEC que ATE cierre antes que ellos? No, en realidad es por esto que decís vos, ¿no? En general siempre suelen llamarnos primero al sector docente, pero... y porque además fue muy veloz, ¿no? Como primera reunión y ya hubo acuerdo y firma. Un poco eso, ¿no? La celeridad quizá. ¿Y el número? Y el número... ahí no sé, yo no he sacado cuentas, no sé qué implica, porque realmente cuando lo vimos, yo no sé si hoy llegan acá a la zona, a Rawson, Daniel Murphy y Carlos Magno, porque tenemos varias actividades aquí en la zona y que se superponen, así es que vamos a estar varias en distintas... vamos a estar algunas participando en una reunión que hay en CGT ya de cara al 24 y otro grupo participando de la paritaria, así que yo imagino que ellos ya se pusieron a sacar números, yo no los tengo acá en la cabeza. No... nosotros lo que estamos pidiendo es un salario acorde al costo de vida, acorde a la canasta. Entonces, bueno, habría que ver en qué lugar nos deja si es esa la propuesta y además sería especulando con que la propuesta que nos hagan sea similar a la que se hizo a otros sectores. Entonces, sería un poco... bueno, no sé si irresponsable, pero no sé si hoy por hoy marca un indicador, no sé si vaya a ser muy diferente el ofrecimiento que nos hagan. Y si le quieren agregar un algo distinto, me parece que el algo distinto que están pensando tiene que ver con esta... tan mencionada en los últimos tiempos, este proyecto de ley de profesionalidad docente, ¿no? Como que ahí quieren agregarnos un plus sobre todo al sector docente que está en el aula, que está dentro del aula. Pero pará, vamos al número. Yo sé que es difícil decir, pero estamos más o menos cerca, más o menos lejos. Vos decís que más o menos el ofrecimiento en el número va a ser similar. Y no creo que nos ofrezcan algo muy superior a eso. ¿Pero superior? Sería todo especulación. No, no sabemos nada. Hoy, después de las cinco, si querés, mañana charlamos nuevamente y vemos. No creo que sea muy diferente. Pero esto, percepción personal. Bien, ahora, perdón. Más allá de que vos me decís desde el gobierno, no creo que sea muy diferente el ofrecimiento. Para ustedes, ustedes consideran que debe ser muy diferente por los números que han hecho, por los números de la inflación, por lo atrasado del salario. Digo, el ranking en... ¿Qué fue? En noviembre, si no me acuerdo mal. Octubre. Vimos el salario docente de Chubut de los peores del país, ¿no? No sé, digo, ese 33%. ¿Soluciona o no? Bueno, ese, a ver, ese es el problema, que yo no he sacado las cuentas. O sea, no tengo hoy por hoy... Pero perdón, Elisa, ¿vamos a negociar esta tarde con el gobierno de Chubut y no hay cuentas acá o...? No, yo no las tengo las cuentas. Yo no voy a ir a la paritaria. Está bien. Por eso te digo, llegan Daniel y Carlos, que son los que han estado con eso. Ok. Yo todavía no los vi a los números. Bien. Y en cuanto a... Si de números no. En cuanto al tema político que se viene repitiendo esta jugada de ATE, negociando por fuera, en vez de negociar los gremios todos juntos, ¿cómo la calificás otra vez? No, en realidad las paritarias siempre han sido sectoriales, en el sentido de que convocan a salud por un lado, convocan a administración pública central por otro, convocan a docencia por otro. ¿Qué sé yo? Eso no me extraña, la convocatoria sectorial, porque después también hay algunas cuestiones que son específicas. Sí. Pero bueno, ahí es entrar también en la cuestión de cómo se maneja cada sindicato y en las lógicas con las que funciona cada sindicato. Y yo no quiero, de alguna manera, opinar sobre otras lógicas. Quizá desde nuestra perspectiva hubiese sido interesante, sí, tratar de por ahí, no firmar inmediatamente, esperar, ver qué se ofrecía a los otros sindicatos y en función de eso sí quizá tomar una posición conjunta, ¿no? De la totalidad de los sindicatos estatales. Ahí iba, a eso iba. Pero viene siendo muy difícil confluir con los otros sectores, lo ha sido todos estos últimos años, ¿no? Así es que no es muy diferente a lo que viene siendo, por lo menos desde que somos conducción y quizá antes. No, está claro que no es, por eso insisto con la pregunta y es una característica ya de ATE, digamos, esa de negociar por fuera y rápido acordar. Todavía no estamos ni hablando de paritaria y ATE ya había cerrado. Por eso es que te lo pregunto, porque también te deja más indefenso para negociar hoy el número, ¿no? Como decir, ah, bueno, pero yo con ello ya cerré. Si no son los intransigentes ustedes, me parece que el gobierno ahí está teniendo éxito con las negociaciones. Sí, y es lo que viene sucediendo exactamente, ¿no? Termina siendo ATE la discola o la única que no, que nunca acepta, pero bueno, es como te digo, ¿no? Son las formas de proceder de cada sector, de cada sindicato, quizá no son las que nosotros elegimos ni a las que apostamos. Lo ideal sería la fuerza y la contundencia que te da la confluencia de sectores. No es lo que viene sucediendo. Están escuchando a Elisa Cueto, es la secretaria de Género de ATE. En cuanto al tema puntualmente que te compete a vos en cuanto como secretaria de Género, ¿qué te gustaría señalar respecto de, bueno, por ejemplo, la brecha salarial o cómo impacta de forma negativa si el aumento no es el necesario que se firme en paritaria, sobre todo a las mujeres? Me imagino que esto lo tienen estudiado y es un punto de la secretaría, ¿no? Sí, voy a decir algo muy obvio. Sabemos que la docencia ha sido históricamente una profesión feminizada, sobre todo en los niveles más bajos, ¿no? Sobre todo, más bajos, no lo estoy diciendo como un calificativo, en los más. Desde nivel inicial, digo, nivel inicial y nivel primario son los sectores más altamente feminizados. En secundaria se equipara un poquito, sin embargo, seguimos siendo más mujeres que hombres y en superior lo mismo, se equipara. Pero globalmente es un sector feminizado. Hoy por hoy, muchas además somos únicos sostén de hogar, muchas además tenemos hijes y realmente, digamos, la situación salarial afecta por varios motivos. Primero porque nos fuerza a la doble y triple jornada laboral, sumado a lo que ya dije, ¿no? El hecho de tener un hogar y de tener hijes, con lo cual, y lo vimos muy duramente con lo que sucedió con la imposición de la quinta hora entre fines del 2022 y todo el año pasado, nos fuerza a una situación de explotación y de sobrecarga laboral que nos ubica también en lugares durísimos en cuanto a salud, en cuanto a la salud, digo, física, mental, en cuanto a posibilidad de seguirnos capacitando, en cuanto a posibilidad de tener tiempo libre para vivir y existir, que sabemos que también hace a la salud física y mental, porque hoy por hoy es insostenible mantener con el sueldo que tenemos un hogar si pagas alquiler, bueno, si tenés que alimentar o vestir y mandar o tener escolarizado hijes. Así es que es un sector donde vemos efectivamente que realmente estos sueldos miserables que tenemos, estos sueldos tan bajos que tenemos, los últimos, como decías vos, en el ranking nacional, bueno, nos condenan a las mujeres a la pobreza, a la pobreza y a la sobreexplotación. Vos decías, ustedes lo deben tener estudiado. En realidad es una deuda grande esta de generar algún tipo de observatorio con datos estadísticos que nos permitan efectivamente conocer en profundidad todos estos detalles, porque, digamos, son datos que globalmente se manejan, se conocen, pero faltan estadísticas, faltan estadísticas ni hablar provinciales y sería muy interesante quizá tener estadísticas propias. Pero bueno, el montar un observatorio y el generar esa información y el mantenerla actualizada es una de las ideas que aún no hemos podido materializar. Lucía, algo más que, perdón, Elisa, algo más que quieras agregar. Gracias por estos minutitos con nosotros. No, y después contarles, no sé si ustedes ya lo han estado charlando, pero bueno, hoy vamos a la paritaria con, obviamente, el punto salarial, ¿no?, de exigir un salario acorde a la canasta, pero también vamos con el rechazo de la ley de profesionalidad docente, porque entendemos que es una ley que ubica, no, que incluye, digamos, en el sueldo docente un ítem que va a funcionar de manera extorsiva, porque es un presentismo encubierto, porque básicamente atenta contra el derecho a huelga, porque además colisiona con nuestro régimen de licencias, porque va a ser... ¿Podés en dos líneas explicarnos y resumirlo eso, Elisa, puede ser? Sí, es un premio, sería un premio, un plus del 15% al básico, pero remunerativo, esto significa que se le hacen los descuentos de ley, con lo cual en el bolsillo va a ser una cifra entre 10.000 y 12.000 pesos reales, no mucho más que eso, va a depender, obviamente, del básico de cada docente, si tenés doble cargo o si tenés más o menos horas cátedra, pero no va a ser una cifra superior a esto que estoy diciendo, y que lo cobran solamente docentes que están frente a alumnes, y se cobra solamente si tenés menos de tres inasistencias por mes, y si además cumplís con las capacitaciones docentes en servicio que plantea el Ministerio de Educación, y te sumás o participás a las propuestas institucionales. Esto, de sumarse a las propuestas institucionales o no, aparentemente sería potestad de los directivos e informarlo, con lo cual, de alguna manera, el que vos cobres o no cobres ese plus, estaría ligado a la discrecionalidad de cada directivo, con lo cual lo hace aún más arbitrario, si se quiere. ¿Cómo se llama el plus? Es, en realidad se llama profesionalidad docente, así le han puesto, es un presentismo, y es, sí, es un adicional, más que un plus, esa es la palabra que usa el Ministerio. El texto completo del proyecto de ley no lo conocemos, hay un borrador que ha estado circulando en los medios, es el mismo borrador, hemos pedido, de todas maneras, lo que estamos pidiendo es que no se trate este proyecto, no queremos que se trate, queremos, en todo caso... ¿Vos decís que se trate, perdón, esto hay que aprobarlo primero en legislatura? El gobernador, dentro de, en este pedido que hace, de sesiones extraordinarias, con un temario bastante más amplio, dentro de ese temario incluye este proyecto de ley de profesionalidad docente. En función de la información que tenemos, el 22 empezaría a ser tratado, pasaría a comisiones y la intención es que el 26, o sea, este viernes no, el siguiente, ese proyecto ya esté aprobado, ¿no? Eso es en función de lo que circula en medios y de la información que nos ha llegado. No queremos que se trate y sí exigimos que cualquier modificación de nuestras condiciones laborales, porque de alguna manera, como decía antes, ¿no?, colisiona con el régimen de licencias. ¿Qué pasa si vos tenés en un mes una enfermedad propia y alguna...? Volvemos a las mujeres, ¿no? Mayormente somos las mujeres las que nos quedamos en casa cuando tenemos una hija, un hijo enfermo. Es muy frecuente tener más de tres faltas al mes. ¿Qué haces? ¿Vas a trabajar enferma? ¿Qué haces? Bueno, supongo que la ley deberá contemplar que si esa falta está justificada de manera médica, pero bueno. No, el plus lo perdés. Las únicas, al menos por el borrador que tenemos, las únicas que no afectarían y no resentirían la posibilidad de cobro serían la licencia anual de vacaciones, las licencias por maternidad, las de enfermedad oncológica y los accidentes laborales debidamente, digamos, informados por ART y demás. Esas son las únicas que aparecen mencionadas explícitamente, con lo cual el resto del universo de licencias que tenemos, por ejemplo, una licencia por fallecimiento de un familiar, esto, una licencia por enfermedad de corto tratamiento, una licencia para cuidar a algún familiar enfermo, todo eso resentiría la posibilidad de cobro, si son más de tres en un mes. Bueno, Elisa, estamos atentos entonces a esto también y esperamos novedades después de la reunión de hoy, que por lo que te entiendo y te leo, no será la primera de las reuniones paritarias, salvo que se venga con un gran ofrecimiento del gobierno. Algo más y si no, muchas gracias por estos minutos. No, no, de nada. Gracias a ustedes por la comunicación. Que tenga buen día. Escuchamos a Elisa Cueto, es la secretaria de Género de ATECH, estamos hablando de la paritaria que se viene hoy. La reunión paritaria para algún perdido tiene que ver con una reunión que hace o lleva adelante el gobierno con los gremios estatales para acordar los aumentos que ya cerró ayer, según anunció el gobierno y confirmaron los gremios ATU, PCN y SATSIGHT en un 33%. Veremos si es el mismo ofrecimiento para docentes, según escuchamos ahí de ATECH, dice que sí, cuando le preguntamos si ese número estaba bien, dicen que no saben. Vamos a ver qué dice desde el gremio SADOP de los docentes privados, en un ratito nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!